princesa o ganar la copa del mundo y para salir elegido el mejor jugador de la liga porque seguramente mientras la ciudad duerme tú estás salvando ese mundo con Mundo Pacífico tú también puedes estar conectado con tu mundo ese mundo que amas Mundo Pacífico, tu mundo tienes que vivirlo Mundo Pacífico 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 A veces nosotros decimos, bueno, tenemos un ser superior, ¿verdad? Que está con nosotros, acompañándonos, pero a veces no entendemos sus mensajes Estamos tan bloqueados por la mente y por los programas, Felipe Los mismos que tú dijiste Los karmas que vienen de otras vías, de situaciones Las mismas situaciones y traumas y choque Y choque y trauma, Igo, que hemos generado en esta propia vida Las lealtades familiares, que Felipe lo nombró como influencia familiar Y nosotros le llamamos lealtades, que son como ganchos energéticos A repetir el mismo patrón de la familia Y también están estos otros entornos energéticos Que también pueden venir de muchas influencias Entonces no logramos escucharnos muchas veces Y ahí está esta herramienta del tarot Para nosotros consultar más o menos el camino a seguir Y él lo que nos va a mostrar es el futuro más probable Porque no hay uno solo Así es Entonces, además de consultar, bueno, cuál es el proceso que estoy viviendo hoy día Aquí y ahora Me voy a inventar monito, Felipe, porque ellos no dicen lo que tú Aquí y ahora Aquí y ahora En el presente En el presente, aquí y ahora También nos puede decir cuál sería el mejor escenario a tomar Exacto Ok Y cómo nosotros podemos Porque vamos, estamos camino a un... a tomar un escenario, ¿verdad? Sí Pero tal vez ese no es el más favorable para nuestro aprendizaje Y el tarot te va a mostrar otro camino Y tú vas a decidir, tomo este escenario Él te sugiere Tomo el segundo escenario Claro O tomo el tercer escenario ¿Cuál es el que me conviene tomar en este instante para vivir esta experiencia? Y eso es lo que te va a responder el tarot A pesar de que sí, de repente se conecta con el rastro energético del futuro Por no decir que sí te puede a veces predecir ciertas cosas que podrían ocurrir Lo más importante es tomar conciencia aquí y ahora Porque si tú haces un cambio ahora, vas a poder cambiar el camino que estás tomando Ahí está la toma de conciencia para poder modificar Exacto, y ahí está la toma de conciencia Por lo tanto, el tarot no solamente es predictivo ni adivinatorio Que yo reconozco que esa faceta está dentro del tarot Sin embargo, lo más importante es que es un excelente guía de sabiduría En especial el tarot de 8 Que además sus imágenes y sus palabras son muy literales Están hechas para que entren directamente al subconsciente Y tú puedas generar el cambio Porque tú te vas a identificar en las imágenes Y tú vas a tomar la conciencia Solo al ver la imagen del cambio que necesitas generar en tu vida Para tu mayor bienestar Para tu mayor bien Como queramos ahí llamarlo Entonces, tiene muchas facetas Es un guía, nos ayuda a tomar decisiones Nos puede mostrar el rastro energético del futuro Pero por sobre todas las cosas Nos ayuda a conectar con nosotros mismos Porque a veces nosotros no vemos quiénes somos Y tiene que venir otro O alguna herramienta a mostrarnos lo que está pasando Y eso, y para eso yo recomiendo mucho el tarot Que en particular La orientación del tarot que yo hago es terapéutica Y de hecho Y ahí yo en donde voy a pasar la publicidad Como lo hizo Felipe Yo también inicio un curso de tarot Este 3 de abril Que es día miércoles Dura cuatro meses Va todos los miércoles De las siete a las nueve de la tarde Y lo realiza en Centro Body Así que está aquí Que es www.body.cl Que es body Ahí está toda la información Exacto No es body De cuerpo De mover el cuerpo Pospisico No, no Es body B-O-D-H-I Y eso para los que no lo sepan Es el árbol donde se iluminó Buda Así es Eso es body Es un árbol Y de hecho ese árbol existe Si ustedes van a la India Se van a encontrar con el árbol body Y ellos hacen Para ellos es un árbol sagrado Y si tú sacas un pedacito de ese árbol Tú le pides permiso Y le pides iluminación de Buda Ah, no sabías Maravilloso Es muy bonito Así que pueden encontrar toda la información Ahí con la Pame Como dijo Felipe Y se pueden escribir Pamela Tapia Claro Y también pueden hacer Es la gran voz La Big Boss Y pueden hacer todas sus consultas Saludos Pamela Saludos Pamela Claro que sí Sí, se pueden contactar ahí con la productora Claro Con la productora que es Estefi Tafja Estefani Tafja Ella es la productora de los cursos Así que se van a contactar directamente con ella Una chica muy simpática Y muy bonita también Así que Y además Felipe Les vamos a aprovechar de contar ¿Qué vamos a contar? Vamos a hacer No, porque ya aprovechemos hoy De pasar publicidad Ya que nos dieron todo el tipo de librería Estamos con permiso Estamos con permiso Así que les vamos a contar Que también mañana Tenemos un conversatorio Ahí mismo en Centro Body En la cafetería Body Así es Así es ¿De qué va a ser esto? ¿De Números y Tarot? Sí, porque nos rayamos Nos rayamos con Felipe este mes ¿Qué va a ser? ¿Cierto? ¿Qué vamos a hacer? Mira, ahí está Números y Tarot Se tiene que inscribir también Vamos a hablar de El conversatorio El conversatorio Claro, que es con una tacita de café O un tecito también Y algo para acompañar Mañana a las 19 horas No sé si quedan cupos Pero igual preguntan en Voy Sí, a mí me parece que Bueno, los que nos comentaron Que estaba Sí, ya tenemos varios inscritos Sí De amigos que nos están mirando ahora Como la Mónica La Betty El Raúl Sé que también viene Patricio Viene con su señora Con la Yossi Ya, así que saluditos Tiquillos a todos Hicimos una promo Que está súper bonita también Sí, porque además De, digamos De conversar De estos temas tan interesantes Nosotros también Bueno, ahí pueden consumir Cosas muy ricas Mientras vamos conversando Un poco Y también vamos a hacer De alguna u otra forma Algunos regalos A los participantes Por supuesto Ya que hemos conversado El tema Pero ¿Cómo se aplica esto? Claro, porque van a querer aquí Claro, porque hemos pura Hablado de teoría Pero tú sabes Que es la práctica La que la lleva Así que sí Vamos a hacer un poquito De práctica Y le vamos a hacer Un regalito A las personas Que vayan ese día Mañana pues Mañana Mañana Sí, oye, es cierto Mañana Bueno, espero que Vamos a decirlo así Que haya quedado claro Un poco el concepto De lo que estamos haciendo Nosotros De lo que estamos trabajando Yo diría que ¿Te acuerdas que en el fondo Cuando yo hago el primer análisis Con la descodificación Encuentro que pueden haber ciertas cosas Que están bloqueadas ¿Te acuerdas? Sí, exactamente Y una de tus labores Y una de tus labores Que hacemos en las sesiones Este desbloqueo Que tú haces ¿Podrías explicar un poco Cómo hace este desbloqueo? Claro que sí Porque nosotros con Felipe Hacemos una terapia Fusionamos ambas cosas ¿Verdad? Así es Felipe hace el análisis numerológico Y cuando detecta ahí el bloqueo Sí O cuando detecta que Que la faceta está bloqueada O está en sombra Entonces ahí entra yo Con todo un trabajo De desbloqueo energético Donde movilizamos justamente Todos esos entornos energéticos Que atan a la persona A llevar O a no poder crear La realidad que desean Oye, puedo decir algo Yo importante Cuando hemos hecho Esta terapia Te das cuenta Que cuando estamos conversando Con la persona Y yo le estoy haciendo Los análisis Ella muchas veces No reconoce No está consciente Y dice No, eso no es así Y te acuerdas Cuando tú empiezas A trabajar con la terapia Y se va haciendo El detecteo muscular La persona se sorprende De lo que ella pensaba Que no Sí era así Sí era así Lo que pasa es que hay Dentro de la sesión No nos comunicamos Con el consciente Que es el que tiene Los programas Que limitan Claro, nos comunicamos Con el subconsciente De la persona Que es justamente Aquello que está oculto Y bloqueado Así que por eso Es tan efectiva En el mundo de la sanación Yo quiero comentar eso Porque nosotros Creemos estar consciente Pero estamos muy inconscientes Entonces uno Claro, al leerle la información A la persona Ella muchas veces No está consciente Que tiene ese comportamiento Tiene esa conducta Y que detrás de eso Hay un montón de cosas más Pero está tan inconsciente En el fondo Que no lo ve Es que mucha lealtad Pero al preguntarle al cuerpo Que es el subconsciente Él empieza a dar la información Que él no ve Claro, exacto Y ahí es donde movilizamos Lo estancado Todas esas energías Que estaban estancadas Así que súper interesante Oye, tenemos saluditos Que no quiero dejar No me los quiero perder A ver, déjame Yo voy a ver Jorge Pineda De México Saludos Jorge Besitos y cariños Porque lo conocemos nosotros Así que saluditos a Jorge Claro que sí Gran amigo numerólogo también Esa niña me suena Betiana Espósito La Betty No sé, ¿por qué me suena? La Betty Gran amiga, compañera Colega, partner El domingo El domingo Betiana El domingo Se juntan ahí Y se reúnen todas las chiquiñas El domingo nos juntamos A esta chariada a Betty Y mañana Porque dijo que iba a ir también Al conversatorio Ah, va a ir hoy Encantado Y está también Paola Pol De Argentina ¿Ya? Quiero equilibrar mi energía Mira, Margarita Ah, mira, nos tiene una pregunta Paola, saludo ¿Cómo puedo hacerlo? Ay, ¿cómo equilibramos la energía? Bueno, es que lo que pasa Pero tendríamos que explicarle Tendríamos que explicarle Un poquito a ella Que tendríamos que primero Revisar la información ¿Te acuerdas? La idea es que Bueno, la energía Se nos desestabiliza De hecho Y eso es lo que provoca Muchas cosas Por ejemplo Hay Está la alineación de chakras También Que es súper importante Porque es el equilibrio De los centros energéticos Y los centros energéticos Los más conocidos chakras Son aquellas O sea Son energías Que nos conectan O conectan El cuerpo energético Con el cuerpo físico Entonces la idea Es que estén Sumamente en equilibrio También tenemos Los nadis o meridianos Que son los canales energéticos Que toman la energía La transportan Y la llevan Son como las venitas Y la llevan A los chakras Y esos también Se bloquean Como una arteria Se tapan También Hay entorno energético Hay parásitos energéticos También Así como el cuerpo físico Se enferma He podido ver eso En las sesiones que tú haces Pero es que sí Si no es tan loco Mira uno podría decir ¿Qué cosa? Cuestión No es tan loco Fíjate porque Es como una película De Matrix Es que estamos En la Matrix Y nosotros Claro Suena así Lo que no está En ese Eso es para otro programa Pero no es tan loca La idea Felipe Porque fíjate Que en nuestro cuerpo físico Todos sabemos Que hay virus y bacterias Y que se enferma ¿Verdad? Cuando te dicen Está resfriado Va a tener un virus Si te haces una herida Y no te la cuidas Se infecta Y eso no es loco Para nadie Pero también tenemos Un cuerpo energético Eso es lo que la gente Es invisible ¿no? Es invisible Pero está Y algunas personas Lo ven súper bien Y desarrollan la habilidad De conectar con el cuerpo energético Y el cuerpo energético También tiene fisuras Fíjate La fuga energética Lo que hemos conversado Muchas veces Claro La famosa fuga energética Que es como una herida En el cuerpo energético Mal cuidada Porque como no sabes Que está ahí Entonces empieza Por decirlo De una manera Como más Más clara Se empieza a infectar Y por ahí Entran parásitos energéticos Pues Mira yo puedo decir algo No es tan loco Si lo miramos así Y lo que pasa Que la gente Cuando estamos conversando Estos temas Solamente ven El mundo físico Exacto Digamos Los cinco sentidos Pero hay otras Partes que no ven Y esos Los que están Con estas fracturas Como te dicen O estas fisuras Entonces la gente No ve eso Y desde ahí Y desde ahí Empieza a tener Estos comportamientos Que no sabe Por qué lo hacen Cuando conscientemente No le gustaría Que le pasara eso Exacto Entonces está ocurriendo Algo en el interior No Y luego Y luego Ese campo energético Enfermo Sí Porque está enfermo Comienza a afectar Nuestros órganos físicos Y ahí viene Todo un tema Donde dice Donde decimos Que las enfermedades Provienen de la emoción Y hay todo un estudio Sobre eso Y una descodificación Biológica Incluso que te dicen Mira Si tú tienes tal emoción Entonces se te enferma Tal órgano Y eso es porque Descuidamos toda una dimensión Emocional o energética Que no nos han hecho Conscientes de ver Para eso Estamos nosotros El trabajo De grandes terapeutas De grandes guías También a nivel mundial Y también de grandes Como influencers De lo holístico Hoy día Que estamos ayudando En el fondo A despertar literalmente Sí Ahora hay que Acuérdate que está El encuentro Y ahí justamente También hay Varias personas Que trabajan En esta En esta expansión De la conciencia Claro que sí A donde nosotros Vamos a estar presente También ahí Porque queremos también Ayudar A todo lo que tenga que ver Con los despertares Bueno la idea Una de las ideas básicas De toda esta información Que nosotros estamos dando Porque es una información Que nosotros damos Para que la persona Pueda crear Su mundo personal Un mundo que esté Mucho mejor Mucho más pleno Y mucho más satisfactorio Ahora lo que pasa Que a veces la persona No tiene información Porque mira Yo doy una información Y tú das otra El cual sería Que dentro tiene un programa Que no está consciente Y ese programa Habría que entrar De alguna otra forma A revisarlo Habría que ver el tema Cómo se puede sanar Y esa información La persona no la tenía Cuando vino Entonces cuando viene A la sesión Se le da una información Y después aparece Ocho información Exacto Y ahí es donde empieza Bueno todo este proceso Es que en el fondo Es un proceso Así es Ah nos están diciendo Nos están diciendo Acá que chuta ya Vamos a las respuestas Pasamos Yo permiso Tiquillos Voy a tomar mi tablet Tú tienes la información Yo acá tengo la información Porque vamos a responder Las preguntas que nos han hecho Ok Y vamos a ir aquí Permiso Vamos a cambiarlo Vamos a jugar Las cambiaditas ¿Qué? Ah bueno miren Primero Ya ¿Cómo lo hacemos? El conversatorio Es mañana viernes A las 19 horas En Centro Body Cafetería Body Sí Se pueden inscribir A contacto Arroa Body Punto CL Así es Y también Pueden visitar La página www.body.cl O su fanpage O también Su instagram Sí Y ahí se pueden inscribir Para el conversatorio De mañana Eso es bueno Porque vamos a desarrollar Un poco más Lo que hemos estado Obrando acá Exacto En el fondo La idea básica Como dice Felipe Del conversatorio Es que estamos nosotros aquí Y todas las personas Es algo más Es como Se nos ocurrió hacer Algo más íntimo Fue una idea de Felipe Y la PAME La tomó Y la puso Dijo Oye que interesante Y buena idea Porque no es lejano Como una charla Te fijáis que estamos Todos ahí conversando Así que Los invitamos ahí A inscribirse A contacto Arroa Body Punto CL Esto es a las 7 de la tarde Es a las 7 de la tarde Mañana viernes Bueno ahí también te ha puesto Números y tarot Centro Body Claro Acuérdense que Le invita Mira Esto sale 2.500 pesos Que en el fondo Incluye Tomar un café Y comer algo Mientras nosotros Estamos conversando Y vamos hablando De los números Hablando del tarot Y vamos mostrando En el fondo Cómo se aplica Esto en las personas Y la información Que se le puede dar Ahí vamos a volver Un poco A hablar un poco Del tema De la autogestión personal Vamos a ver El tema Del desbloqueo De las creencias Vamos a ver El tema Del tarot Como en ese momento Se pueden ver Algunas cosas Que guías nos dan A través de los números Daremos alguna información Sobre las facetas De la personalidad Que podrían estar En la luz O en la sombra Y que me impide Corregir eso Para no tener Estos resultados Todo eso Lo vamos a hacer Mañana Con la gente En vivo Ahí Compensando Y relajados Como bueno Un poco Del programa Como estamos Aquí hoy día Relajados Ahí con el pato Con el rory Ya Nos están aquí Ya Vamos a las preguntas Entonces Yo te las voy a leer Felipe Ya A ver Veamos ¿Qué se viene por ahí? Bueno La Mónica Que quiere tomar el diplomado Contáctese ahí Con la Carola Paredes A Escuela de Salud Floral Maravilloso Maravilloso Acuérdate Mónica Mónica Aspe La Mónica Aspe Mónica Aspe Recuerda Lo que vas A llevarte Es una herramienta De autogestión Para que puedas Crearte una forma Mucho más consciente Y esa herramienta Después se la puedes aplicar A las personas Más cercanas a ti Pero también Que tú puedas Darles información Así es Y también Te sirve para conocer Personas Y saber Qué situaciones hay ahí Bueno Tú ya sabes que las mujeres Son muy curiosas Oye, muy curiosas Oye, saludito a la Yuchi Que se conectó ahí A la Carolina Pérez Muy curiosa Voy a ir con la pregunta De la Mónica Que parece que es Sobre el diplomado también Porque dice Y toda esa información Que nos diste tú Del diplomado ¿Qué influencia A la persona Comportamiento Se puede determinar A través de los números Y la descodificación O no todo? Claro Lo que pasa que A ver La faceta de la personalidad Vamos a llamarlo así Se representan Mediante Los comportamientos Porque el comportamiento Es una acción Y una palabra Entonces a través De cuando la persona Se comporta Es decir Acciona y habla Nosotros podemos leer Los códigos numeros Que hay dentro Entonces como los números Son muy precisos Podemos identificar Esta faceta de la personalidad A través de un número Y ese número Se va a mostrar En la luz Y en la sombra Y entonces Ahí es donde uno puede ajustar Entonces Ahora Cuando la gente Recibe esta información Se queda sorprendida Así como pasó con Francisco En algunas cosas Que uno va leyendo Y dice ¿Cómo esto está aquí? ¿Por qué le pasa? ¿Le hace sentido? Sí Porque el comportamiento Se puede en el fondo Representar Por un número Hay una sensación Claro Y ese código Que es un código numérico Tanto en el nombre Como en la fecha de nacimiento Te va a mostrar Qué es lo que debes corregir Para poder tener resultados distintos Oye Voy a ir ahí con Miguel Patricio Alvear Nos pregunta ¿Qué pasa con mis números? Que él nació en tal fecha ¿Va? Miguel Mira Lo que pasa es que hoy día No vamos a hacer Esta otra semana Les contamos al tiro Que el otro El programa El próximo jueves Lo vamos a dedicar A ustedes Digamos Así que ahí nos pueden hacer Todas sus preguntas Y todo lo que quieran saber De su personalidad A través de los números O del tarot Y ahora solamente Quisimos dar Un poco más de información Acerca de lo que hacemos Explicar un poco En lo que se hace Claro Y digamos Y cuál es el enfoque Que nosotros le damos Ok Me quedó claro Dice la Mónica Ah perfecto Yulia Merino A quien le mandamos Un maravilloso saludo Me suena ¿Te suena? ¿Por qué te suena Yulia Merino? No sé ¿Por qué te suena Yulia Merino? 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 La Yulia pregunta ¿Qué pregunta Esa chiquilla tan simpática? Veríamos que hay ciertas facetas En la personalidad Que pueden tener tendencia ¿Por qué? A que le pasen algunas cosas Y usted ¿Cierto? Podría ver cuál es el programa inconsciente Que hace ¿Por qué le pasan esas cosas? Ahí es donde nosotros unimos Las dos informaciones Claro, exacto Porque hay una faceta Que tiene una tendencia Pero también tú puedes revisar Internamente que hay un programa inconsciente Que hace que esa tendencia Exacto Se genere una realidad Y la persona elija los pasteles Exacto O por qué no logra Por ejemplo Pregunta de Yulia también O por qué no logra Estabilidad laboral Bueno Ahí podemos decir algo por si acaso Mira La estabilidad laboral Para la gente A veces uno va a revisar Y se va a dar cuenta Que tiene karma Y eso se llama karma financiero Que son los karma financieros O conductas a corregir En el tema financiero Muy preciso Y se explica La forma como se manifiesta Y también la forma como se corrige Exacto Pero eso hay que tener su vez Claro por si acaso Paulina Que eso se hace mediante Hábitos y tomas de conciencia Por supuesto Entonces tiene que haber Un cambio en la actitud Tiene que haber un cambio En los hábitos De lo que debe hacer Ahora la persona Al tener la información Ya sabe que eso se lo ha producido Repetitivamente Y por eso está En las condiciones financieras que está Así que sí Todo eso lo podemos desbloquear Una La Marcela Pinochet Nos hace como una mención Muy bonita La voy a leer en vivo Ya a ver Dice Pauli Pauli sí Es que yo me tengo Pauli sí Eso es porque Oye les debemos el Bobación Felipe lo vamos a tener que hacer Vamos a hacer un día El programa que aquí Pauli sí Tiene una frecuencia numérica Que me dio Felipe Y la vamos a hacer al programa también Bueno Dice así la Marcela Pauli sí Y Felipe Ustedes me han ayudado enorme Felipe ayer me hizo Me hizo sentido Lo que me explicaste Sobre mi nombre Siempre me he sentido La oveja negra De la familia Me encanta Este mundo energético Saber entender Y practicar Me gustaría aprender Para enseñar Tú le dijiste todo eso ayer En vivo espontáneo En su nombre Tiene una gran capacidad Oye pero Marcela Dile si se puede acercar un poco A tomar esta herramienta De autogestión Que le va a servir para ella Y también en un momento dado Puede ayudar a otras personas Porque todo este elemento Que nosotros estamos hablando De la herramienta De autogestión Lo usan muchos terapeutas Oye la Betty nos dice Van a tener que hacer Un conversatorio online Betty La Betty es tan bruja Es tan bruja Esta Betty En el buen sentido digo Porque fíjate que está Hay una idea Tal vez estás viendo el futuro Solo te vamos a decir Y la Yoshi Nos manda saludos a los dos La Mónica La Yoshi pues La Yoshi Ah la Yoshi La Yoshi Ah la Yoshi La Yoshi Hoy día estuve con ella La Yoshi Moreno Sí Saludo a los dos Oye Yoshi Mañana te esperamos En el conversatorio Cariño Sí cariño Nos dice la Marcela Y la Julia Nos pone deditos parados Así para arriba Así que Tiquillo Muchísimas gracias Por la compañía Del día de hoy ¿Cierto Felipa? Sí Oye Yoshi Manda saludos a Patricio También por favor Me parece que hoy día Te mando de representante Así que sí Ayer nos decía Patricio ¿A qué hora duermen? Y yo le iba a decir ¿Y vos? Si está pendiente Lo que hacemos nosotros Saludos Patricio Bueno chicos Hemos llegado acá Al final ¿Qué nos queda? ¿Algo dice? Cuenta un poquito Su experiencia Por la definición Para hacer ¿Tú quieres que cuente? Me están pidiendo aquí Ah bueno Tienes 20 minutos Sí Bueno lo que pasa es que hoy día La verdad es que sí Me ocurrió una experiencia Muy bonita y maravillosa Que es que yo hace como Unos cuatro meses atrás Atendía a una chica ¿Sí? Porque no podía quedar embarazada ¿Sí? Una mujer entre los No sé 38 o 40 años Sí Tenía sus temas Vino a sesión Bueno hicimos la terapia Hicimos ahí lo que Lo que teníamos que hacer Digamos en la sesión Y cuatro meses después Hoy día Me va a ver a cura nativa Porque estaba atendiendo ahí Hoy día Y llega con su guatita De cuatro meses Y me llega a dar las gracias Porque me dice que Después de la sesión Ella pudo quedar embarazada Después de haberse visto Con muchos médicos Así que yo Sorprendía igual O sea Yo sé que la terapia Mueve cosas Pero la verdad es que Para mí esto Fue impresionante Y estoy muy contenta De poder ayudar en esas cosas La verdad Como que uno no Y me emocioné De hecho cuando llegó Porque la vi así Gordita y todo Fue tan bonito Así que Bueno eso quería Así que Bueno Eso quería contarle Chiquillo Así que Muchas gracias Y ahora nos dicen Despíanse Vamos a nombrar nuevamente A las canales Sociales de DTV Nos pueden encontrar En Facebook Y en Independencia En www.dtv.cl Es la aplicación Que pueden descargar De sus celulares Reproductor Nacional A través de la Plataforma Virtual Premium Store Y por supuesto A través del canal 712 DTV Por la señal de cable Mundo Pacífico Y nosotros también Tenemos nuestras redes sociales Felipe Carabampas Pauli Sí me pueden encontrar Y por Conciencia Y Sanación Así que Muchas gracias Por el programa Claro que nos hace así Que la cortemos Que nos pasamos Bueno Así que Muchísimas Gracias Muchas gracias Gracias por ver el video